¡Hola peleros! Estos auriculares que tengo puestos hoy sobre mi cabeza son los Philips PH805 y han sido los auriculares que he estado utilizando a lo largo de todos estos meses de cuarentena que he estado viendo series, escuchando música, editando un montonazo de vídeo desde casa pero son más interesantes que eso porque son los primeros auriculares de Philips enfocados a un segmento que me parece súper interesante el segmento de los auriculares con cancelación de ruido activa por un precio bastante económico vamos a echarles un vistacito de cerca, ¡al turrón! Bueno, muchos de vosotros sabéis que yo soy heavy user de los AirPods Pro de Apple esos auriculares con cancelación de ruido activa por supuesto, esos han sido los auriculares que han venido conmigo todo este tiempo desde que se lanzaron y me he distanciado un poco de otros modelos de auriculares como estos de diadema o casi de cualquier tipo de auricular que conlleve algún tipo de cable por el simple motivo de la comodidad aun con todas, este tipo de auriculares over ear, es decir, que cubren toda, 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 toda la oreja de principio a fin y ya de por sí aíslan un montonazo son auriculares súper cómodos ahora que vamos a empezar a trabajar en espacios públicos que vamos a empezar a trabajar en casa sobre todo porque ya de por sí aíslan muy bien y si luego les metes una cancelación de ruido como ha hecho Philips con este modelo consigues prácticamente quedarte aislado de lo que está pasando alrededor pero es que a la gente de Philips les ha salido súper bien la jugada porque han metido Bluetooth 5.0 sonido Hi-Res les han metido un control táctil les han puesto un modo de sonido ambiente o sea que en realidad han hecho cosas muy chulas para que estos auriculares sean muy equilibrados y sean una muy buena combinación entre precio y prestaciones y como los he estado probando en muchas circunstancias y muchas situaciones vamos, no puede haber circunstancias más opuestas de estar encerrado en tu casa y no poder salir y poder salir a donde te dé la gana y estar todo el día en la calle creo que tengo una opinión súper completa sobre ellos y que hoy pretendo compartir contigo ¿Cómo se comporta la cancelación de ruido de unos auriculares de 150 euros? bueno, pues sorprendentemente bien yo me lo esperaba muy por debajo de otros auriculares por ejemplo de 400 como los gama más alta de Sony pero la realidad es que aunque evidentemente hay diferencia entre ellos no hay tanta como para que en mi opinión merezca la pena irse a un auricular mucho más caro simplemente por esto simplemente por el tema de la cancelación de ruido ¿Cómo funcionan estos auriculares? bueno, pues lleva 4 micrófonos lleva 2 micrófonos en la parte exterior y 2 micrófonos en la parte de dentro los micrófonos que están dentro en el auricular sirven para comprobar que tú solamente estás oyendo lo que tienes que oír y ajustar lo que sea necesario para que la cancelación de ruido sea más efectiva ¿Cómo ha sido la experiencia de mi persona a la hora de aislarme? bueno, pues me pasa una cosa parecida a los AirPods Pro pero mejorada primero que no noto en ningún momento esa presión que notas como si estuviese al vacío y esa presión termina haciendo que dueran los oídos y una vez que la utilizas yo por ejemplo en casa he podido estar en la misma sala por ejemplo que mis padres en el salón y el resultado ha sido muy bueno porque yo podía estar escuchando mi música sin escuchar nada de lo que les pasaba a ellos con su tele me ha pasado de montarme en un tren y en general estar perfectamente aislado sí que es cierto que he notado que en algunas situaciones como por ejemplo en el metro donde hay pitidos muy estridentes o donde por ejemplo hay mucho barullo muchísimo movimiento pues sí que se nota bastante más ese trasiego de movimiento y notas que no terminan de aislarte del todo al 100% o sea que sí que en resumen la cancelación de ruido es muy buena y que para 150 euros que valen desde luego no se les puede pedir más lo que sí que tengo que mencionar son dos cosas relacionadas con este apartado lo primero es que la gran mayoría de auriculares de este estilo la cancelación de ruido se gestiona por diferentes niveles es decir que tú puedes decidir si quieres una cancelación de ruido más light para no aislarte al 100% o si quieres una cancelación de ruido más extrema por ejemplo si vas a tomar un vuelo y hay mucho ruido y no te quieres enterar de absolutamente nada en este caso solamente hay un modo de cancelación de ruido que es cancelación de ruido activada esto se debe principalmente a que los auriculares no tienen una aplicación propia y que no vamos a poder hacer ninguna configuración extra para ellos aquí por ejemplo contrasta con Sony que sí que tienen una aplicación muy buena para poner y ecualizar los auriculares y prepararlos nosotros a nuestro gusto el segundo de los apartados un poco más negativo es el modo de sonido ambiente lo que hace es dejar pasar el sonido al mismo tiempo que baja el volumen de la música para que tú te enteres perfectamente de todo lo que pasa alrededor la sensación es un poco extraña primero porque no es nada natural oyes los sonidos lejanos muy intensificados y al mismo volumen casi que los sonidos que tienes en un primer plano y sobre todo que no hay opción de tener este modo transparencia activado mientras estás escuchando música y si hemos hablado de lo más importante de estos auriculares que es la cancelación de ruido vamos a hablar de lo más importante de cualquier auricular que es por supuesto el sonido y de entregar este sonido se encargan unos drivers de 40 milímetros estos son los que hacen toda la magia de principio a fin suenan realmente bien son unos auriculares que suenan estupendos yo los he probado ahora os contaré en muchas circunstancias y la sensación general es que suenan fenomenal déjame que empiece hablando de formatos que son compatibles y cómo podemos enviar el sonido a estos auriculares podemos hacerlo a través de conectividad bluetooth 5.0 este bluetooth 5.0 es más eficiente es más rápido y sobre todo mejora la conectividad con la gran mayoría de dispositivos con lo que es compatible en el caso de que nos quedemos sin batería en los auriculares podemos conectar por este puerto de aquí que está justo por aquí no lo he utilizado nunca pero está que es una conexión de 2.5 milímetros o sea es un poquito más pequeño que un mini jack viene el cable incluido en la caja para que podamos pasar a través de un cable el sonido a los auriculares yo personalmente como son compatibles con audio high res es decir audio en alta resolución que supuestamente tiene que aportar más nitidez los he estado probando con varios formatos y varios tipos de audio los he probado con los más populares que son los formatos mp3 comprimidos de Apple Music, Spotify y luego también los he estado probando con una plataforma que a mí me gusta mucho que es Tidal y que te ofrece una calidad de CD grabado en un formato FLAC sin compresión que pesan muchísimo los archivos pero que se escuchan muchísimo mejor pero bueno más que hablar de todas estas prestaciones habrá que hablar de cómo se han comportado en realidad y cómo ha sido escuchar música con ellos empiezo con los tonos más graves aquí es donde creo que los PH805 de Philips destacan más tienen unos graves muy profundos muy nítidos muy marcados me recuerda mucho por ejemplo al sonido de los beats pocas veces he probado unos auriculares que tengan unos graves tan profundos y tan bien marcados y sobre todo que los ritmos las bases y todo se escuchan muy bien el siguiente stop la siguiente parada son los puntos medios hablándonos de voz y de instrumentos estos están en su línea o sea no tienen nada que destaquen pero tampoco nada por lo que podamos quejarnos se les escucha están ahí se les escuchan nítidos al final para mí este es el apartado más importante porque nos pasamos el día escuchando música en Spotify o en Apple Music o en Tidal como es mi caso con estos auriculares y al final esta música cantadita como me gusta a mí llamarla siempre tira de los tonos medios que son los que mejor se reproducen en cualquier equipo de audio y luego vamos a los tonos agudos y aquí es donde yo me he llevado un poquito la decepción la pérdida de rango dinámico de la música es bastante notable y justamente cuando hablamos de los tonos más agudos hemos visto que no llega a esos niveles de que el agudo destaque de que el agudo sea capaz de destacar y brillar por encima de todo el resto de los tonos de la canción y aquí hemos visto que están mucho más apagados de lo que deberían de estar ojo esto eran cosas de las que yo no me daba cuenta hace un tiempo pero habiendo probado muchos muchos productos y haber probado muchos auriculares y muchos altavoces vas haciendo un poco oído y eres capaz de reconocer estas cosas y es verdad no está a la altura por ejemplo de auriculares más caros de Sony aun con todas creo que por 150 euros no se les puede pedir más y aunque los agudos no brillen y no destaquen se siguen escuchando siguen estando ahí lo que sí que me ha dado un poco más de rabia a nivel de sonido ha sido la fatiga auditiva de los auriculares que después de estar 3, 4 o 5 horas con ellos puestos de forma continuada escuchando música vamos notando como el sonido se va resintiendo poco a poco esto en realidad en mi caso no ha sido un problema porque yo nunca aguanto con auriculares puestos durante 4 horas seguidas sino que a lo mejor los uso una hora una hora y media para hacer cosas puntuales y por otra parte y esto ya es mencionable está la parte de la ecualización no tienen una aplicación por tanto no se pueden ecualizar no podemos personalizar como queremos escuchar la música sino que los tonos y todo todo lo que viene ecualizado viene hecho de fábrica y no podemos tocar nada de ello por último dejadme mencionar el tema de las llamadas lleva micrófonos integrados como comentábamos antes y nos sirven para atender llamadas telefónicas se escuchan muy bien tienen un sistema que es capaz de eliminar todo el eco del ambiente para permitirnos que la persona que está al otro lado nos escuche bien quitan el eco quitan el ruido la persona nos va a ir de una forma súper clara y nosotros los vamos a oír a ellos perfectamente también así que son unos auriculares buenos para hablar por teléfono vale y como los podemos controlar que podemos hacer con ellos que controles tienen integrados y como se llevan de bien con nuestro móvil bueno yo los he estado probando con el iPhone por supuesto con el iPhone 11 Pro y los controles de este producto a pesar de que me parece que son muy completos si que es verdad que los veo demasiado completos ¿por qué? pues porque mezcla muchas cosas mezcla luces con control táctil con control físico con un montón de cosas que te dice por voz bueno os lo voy a explicar todo tranquilamente y empiezo hablando por el control físico que está ubicado en este auricular en el auricular derecho y en la parte trasera es un slider muy chiquitito y lleva un botón integrado si pulsamos el botón encendemos el auricular si lo pulsamos mientras estamos escuchando música la ponemos en pausa y luego lo podemos poner en play de la misma forma y si deslizamos el botoncito hacia arriba o hacia abajo podemos cambiar de canción después en este mismo auricular en lo que es esta zona de aquí justamente en toda la zona que está alrededor de nuestra oreja y solamente en el auricular derecho tenemos el control táctil este de aquí nos sirve para varias cosas yo lo he utilizado sobre todo para subir y bajar el volumen que se hace deslizando los dedos arriba y abajo y también para el control de la cancelación de ruido simplemente con un toque podemos pasar entre cancelación de ruido a cancelación de ruido apagada o al modo de sonido ambiental hasta aquí todo bien lo único que quiero mencionar de esto es que son bastante sensibles y por ejemplo si te tumbas en la cama o si te apoyas en algún sitio de repente te salta un aviso de que has tocado algo y da bastante rabia la verdad luego por otra parte a nivel de indicación utiliza dos métodos también uno es a través de luces y el otro es a través de sonidos el de las luces está aquí son dos pequeños LEDs indicadores uno de encendido y otro de conexión a mi la verdad es que me sobran bastante por otra parte el tema de los sonidos mientras que por ejemplo en muchos auriculares son simplemente soniditos del rollo como que se han conectado aquí te dice frases completas y cuando te digo completas son completas bueno pues esto estar está esto para muchos no será un punto negativo para mi que por ejemplo pues si que lo es porque creo que son bastante complejos en este sentido y creo que se podría haber simplificado la vida mucho más hablemos de la batería también es un punto muy importante y creo que es lo que más destaca de estos auriculares la gente de Philips promete que tiene entre 30 horas de autonomía y 25 si estamos utilizando la cancelación de ruido de manera constante pues hacerte un Madrid Nueva York aquí de vuelta sin ningún problema escuchando música de forma continuada sin pasar por el cargador al final este es el objetivo de los auriculares yo no sé exactamente si llegará a las 30 horas pero lo que tengo claro es que prácticamente no he pasado por el cargador el tiempo que los he estado utilizando durante la cuarentena que los utilizaba en torno a 3 horas todas las mañanas pues los he cargado una vez por semana pero es que ahora que he vuelto a salir a la calle he vuelto a utilizar los Airpods Pro y he vuelto a utilizar auriculares que no son estos para ir en el transporte público en el metro y estas cosas los estoy cargando una vez cada 3 semanas o sea es que paso por el cargador super super poco me encanta creo que aquí han hecho un muy buen trabajo y por último hablemos del diseño quizá lo he dejado para lo último porque es lo más simple y no tienen nada especial están hechos en base a policarbonato es decir plástico de color negro les han quedado unos auriculares bastante elegantes yo no los veo unos auriculares feos desde luego pero tampoco creo que destaquen por absolutamente nada si que es verdad que son bastante rígidos y dejan bastante poquita flexibilidad de cara al usuario esto se ve sobre todo en que lo que son estas almohadillas pues son bastante duras son bastante rígidas y luego que estas partes de aquí pues son muy duras y bueno un pequeño detalle y esto yo creo que simplemente por el precio pero bueno que sepáis que crujen un poquito al ponérselos y quitárselos y por favor ahora en verano se suda mucho con ellos puestos esto hace que sude la gota gorda para llevarlos cuando no los estamos usando se rotan para colocarlos aquí pegaditos al cuello y poderlos llevar a donde haga falta y por otra parte también podemos plegarlos de esta forma para guardarlos en su funda de transporte que viene incluida en la caja y que es súper súper rígida eso sí para mí tienen la pega de cualquier tipo de auricular de diadema como estos y es que son súper aparatosos ocupan mucho espacio y llevarlos en el día a día por ahí sin llevarlos puestos o sin estarlos utilizando es un peñazo el resumen es que por 150 euros son unos auriculares súper recomendables a no ser que estés buscando unos auriculares muy muy premium que seas muy melómano que tengas mucho oído y quieras unos auriculares súper top creo que no merece la pena irte a unos auriculares de gama más alta de cualquier otro fabricante o incluso de la propia Philips aún con todas tienen sus puntos negativos y sus cosas que faltan le falta por ejemplo compatibilidad con NFC no podemos acercar el móvil y conectarlos tampoco son compatibles con Android Fast Per para poder simplemente encenderlos acercar el móvil y poder reproducir música con solo un toque tampoco tienen compatibilidad con el códec aptX de Qualcomm que está más adaptado para esta nueva generación de dispositivos le falta por ejemplo conectividad USB tipo C porque ahora mismo el puerto de recarga sigue siendo un micro USB y desde luego la aplicación la aplicación creo que es el siguiente paso esencial para los auriculares de Philips ahora oye muy buenas sensaciones son baratitos están estupendos así que yo personalmente os lo recomiendo si estabas buscando unos auriculares de este precio de 150€ pero con buenas prestaciones de verdad que esto es una alternativa muy interesante espero que os haya gustado esta review dejadme en los comentarios que os ha parecido y nosotros como siempre nos vemos en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!